Señores, ayer hice un vídeo hablando de unas quejas de Lopetegui con respecto a las condiciones con las que juegan los equipos de primera en esta Copa del Rey. Se refería mucho en los campos de CPT artificial, en los terrenos de juego pequeños, en los vestuarios pequeños y bueno pues... Le decía yo y le decía a vosotros que de qué se quejaba, que así es la Copa del Rey. ¿No queríais Copa del Rey a partido único? Pues esta es la verdadera Copa del Rey. Le decía yo también que a veces jugaban en Inglaterra con equipos de séptima división en un campo literal, en un prao y no se quejaba nadie. Lo que pasa es que aquí somos medio subnormales y no sé, nos gusta quejarnos por quejarnos. Pues bien, también defendí un poco la postura del Atlético de Madrid o el no haber dicho nada al Atlético de Madrid y dije la siguiente frase. Solo falta que el Atlético de Madrid se queje también de esto para fomentar las risas, lloros y para terminar de hacer el ridículo lamentable que hizo durante el partido. Pues bien señores, aquí os traigo lo que dijeron anoche, unas supuestas fuentes del círculo que además en el audio dicen fuentes de la cúpula alta del Atlético de Madrid. Vale, el Atleti cree que no se debería jugar un torneo tan importante, tan importante la Copa, como la Copa del Rey en campos de verdad artificial. Esto por un lado, lloricas, hubierais quedado mejor callándoos la boca, nos hubierais ahorrado muchos dolores de cabeza cuando la gente que venga a decirnos cosas de llorones, encima que perdéis contra un segunda vez hacéis esto, pero no, habéis tenido que rajar, habéis tenido que filtrar, la persona que haya filtrado esta información a la cadena COPE, porque la verdad que se podía haber callado la boquita, se podía haber callado la boquita porque Lopetegui, por ejemplo, y os pongo el caso de Lopetegui porque es el vídeo que hice yo ayer, Lopetegui se quejó ganando. ¿Vosotros ganasteis? No, vosotros hicisteis un partido lamentable y perdisteis contra un segunda B sin prácticamente presentaros durante el campo, porque la verdad el único que hizo algo fue el chaval Ricard y luego salió, decidme en los comentarios cómo se llama el chico que salió, Mario, puede ser, no recuerdo el nombre, esos dos son los únicos que hicieron algo y aún así filtráis a la prensa y os quejáis después de que Simeone ha intentado por activa y por pasiva centrar la opinión en él para que dejen a los jugadores tranquilos y se centren en él, Mario Soriano, vale, pues Mario Soriano y Ricard para mí fueron los mejores del partido, lo que iba diciendo, Simeone ha intentado centrar la opinión y toda la crítica sobre él, que ayer lo hablábamos y dijimos, es la persona más inteligente del planeta Tierra, así os lo digo, la persona más inteligente del planeta Tierra es Diego Pablo Simeone, haciendo que la portada del Marca no se centre solo y exclusivamente en un partido desastroso, sino que se centre en Simeone diciendo si el año que viene sigamos aquí y tal, no sé qué, no sé cuánto, si especulando sobre si se podría ir, si se podría, podría dimitir, le podrían echar, bla, 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 ¿entendéis? Después de que Simeone hace esto, se echa a los leones para que le ayude van, hostias, como panes, ahora vais y filtráis esto, vais y filtráis esto en un momento en el que os teníais que haber callado la boca, si te toca un rival de segunda B, pues tío, es lo que estaba, lo he dicho antes en un directo con Atlético Design, si te toca un rival de segunda B en un césped artificial con unas medidas muchísimo más pequeñas que tu campo en el que estás acostumbrado a jugar, vete tres días antes a Maja la Onda, en el Cerro del Espino hay campo de césped artificial, en Alcalá de Henares, en la Ciudad Deportiva de la Atleti hay campo de césped artificial, y si no, en cualquier escuela de fútbol de la Comunidad de Madrid hay alguien que te puede dejar un puñetero campo de césped artificial, para que te acostumbres a jugar en césped artificial y no puedas poner pegas, ¿vale? Porque esto nos hace ser un equipo llorón, esto, y espero, ¿vale? Y ya para ir acabando con este tema, y espero y deseo que no se atrevan a decir ni hacer ningún comunicado oficial, a decirlo públicamente ni hacer ningún comunicado oficial, porque si eso lo hacen, todo lo que ha estado haciendo Simeone en las últimas horas, vuelvo a repetir, centrando toda la ira, toda la rabia, toda la bilis madridista culé antiatlética de la prensa, no ha servido de absolutamente nada, porque luego viene un tipo que lo único que hace es robarle al club, y le dice a Juan Antonio Alcalá o a Antonito Ruiz, el Atlético de Madrid cree que no se debería jugar un torneo tan importante como la Copa del Rey en campo de césped artificial. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Yo soy Simeone, y os prometo que leo esto, y voy a pedir explicaciones, y voy a pedir explicaciones. O sea, ¿me echo yo a toda la prensa esta encima, y viene un don nadie que encima no da ni la cara, a decirme que el club piensa esto? No, hombre, no. No, hombre, no. Lo que tenéis que haber salido es haber dado la enhorabuena al Cornellá, y decir, chavales, nos habéis ganado, nos habéis barrido con vuestro campo, vuestro césped, vuestro estadio humilde, y nos habéis barrido al líder de la Liga Española. No salir a decir semejantes tonterías. Porque eso luego nos afecta también a nosotros. Porque si ahora mismo en este chat hubiera alguien del Madrid, o vinieran haters del Madrid o del Barça, a decirme qué llorones sois, qué no sé qué, qué no sé cuántos, me tengo que callar la boca. Me tengo que callar la boca. Yo lo defendería, ¿vale? Yo lo defendería al Atleti. Siempre. Cuando creo que hay que defenderlo, se defiende. Pero, me tendría que callar la boquita. Porque sí que es verdad que están cayendo como llorones. Y encima sin dar la cara. Solo falta el comunicado oficial. El comunicado oficial. Os lo digo aquí, señores. Ojalá no salga el comunicado oficial. Ojalá no salgan. Y ojalá no salga Simeón en ninguna rueda de prensa. Sé que no lo va a hacer. Porque si no me decepcionaría mucho. Ojalá no salga Simeón en ninguna rueda de prensa a decir esto. A decir esto. Porque eso sería ya más ridículo que que te eliminen dos segundas B dos años seguidos de la Copa del Rey. O sea, la verdad, lamentable. Aprovecho para leeros. Hay que ganar a ese equipo. Y punto. Sin lloros ni chorradas. Debemos jugar en todas las situaciones. Grande el cornellá. Soy menegue pero no digo nada. Aquí David Quispe dice llorón. Y tiene toda la razón. Y tiene toda la razón. O sea, es así. Es así. Increíble que hayan dicho eso. Y por cierto, yo me meto en la Superliga. Yo me meo en la Superliga. Dejo de ver el fútbol. Siguiente tema, la Superliga. Dejo de ver el fútbol. La Superliga.